Hoy, 31 de octubre, diferentes culturas celebran el día de Halloween y muchos costarricenses se unen a estos festejos disfrazándose. Es por lo cual que la fuerza pública alerta a la población a que los delincuentes aprovechen esta ocasión para cometer desde raptos y abuso contra menores hasta asaltos a mano armada. Los operativos en todo el país se iniciaron desde el pasado viernes 26 de octubre y se prolongarán hasta la madrugada de este jueves 1 de noviembre. Las diferentes direcciones regionales policiales dispondrán del recurso móvil y humano que esté en servicio para resguardar a la ciudadanía. Se situarán en lugares de entretenimiento nocturno, parques, bancos, cajeros automáticos, paradas de autobuses, iglesias y cementerios. Lo anterior, por cuanto algunas personas podrían aprovecharse de la celebración del Halloween para cometer actos delictivos como robos, asaltos, hurtos, descuidos y tachas, entre otras acciones criminales. Es importante que los padres de familia se mantengan vigilantes con respecto a los menores y tomen las siguientes precauciones. No descuidarlos a la salida de clases, así como tampoco permitirles salir la noche del 31 y recibir dulces de parte de personas desconocidas. En caso de tener sospechas, llame de inmediato al sistema de emergencias 911. Cuando los menores estén en grupos, se debe identificar a sus amigos, pues detrás de un disfraz se podría esconder un delincuente. No deje que los niños jueguen en zonas oscuras como parques, lotes baldíos o esquinas del barrio. Para los comerciantes es importante que estén alerta, ya que grupos peligrosos se disfrazan para asaltar comercios, por lo que los responsables de estos locales deben tomar medidas de seguridad, como rechazar el ingreso de personas enmascaradas. ¡Gracias!